hola gente maravillosa como están yo soy alberto chávez y el día de hoy en nuestro consejo rápido vamos a ver algo que la vez pasada vimos la parte de la rueda tentadas cierto el día de hoy vamos a ver otra parte bastante interesante y es voy a borrar el cubo control alt pons de nuevo vamos a buscar al mes y vamos a darle clic una vez más en extra ocho usted se recuerda encontramos un montón de cuestiones extras y una de ellas se llama país joinds perdón este país en realidad es son tuberías ni más ni menos pero pueden resultar extremadamente útiles no solamente a la hora de construir tuberías por supuesto sino que para un montón de posibilidades porque le voy a demostrar por ejemplo el país ahora aquí como siempre al lado izquierdo tenemos las respectivas especificaciones de la tubería por ejemplo el radio de la tubería y las divisiones por defecto vienen 32 le voy a poner 8 si quiere por si no quiere tener tantas caras por supuesto el ángulo esto es el ángulo de torsión si de de digamos de éste de la tubería me imagino usted que ha estado buscando esto por mucho tiempo y ojo que esto tiene rato de estar ya por ahí pero por si nunca lo había visto pues hombre hoy es cuando y espero que le sirva el largo de la parte de abajo y el largo de la parte de arriba ya esto es repito para éste para para el primero para el país el punto de abajo también hay un t joint una puntura en t y pues misma historia radio la de cantidad de divisiones el ángulo pero este es el ángulo de la parte central si usted se da cuenta está en 90 originalmente y yo puedo hacerlo hacia abajo hacia arriba a que tanto bien no importa no importa tenemos un white joint o sea una puntura en ye y aquí porque cambia el ángulo tanto del de la cultura hacia la izquierda como el de la puntura hacia la derecha por eso tenemos dos ángulos sí tenemos el largo de abajo el largo de la izquierda y el largo de la derecha así que en realidad está esta parte de las de las tuberías me resulta tremendísimamente útil que le podido decir en realidad puede servirle para un montón de cosas y muy probablemente en un futuro hagamos algún tutorial un poco más largo de los tutoriales extensos en donde pues explicamos un poquito más de que le puede servir esta parte de las tuberías también y finalmente sólo para que la vea por completo tenemos una puntura en en realidad su aparición este disco no sé por qué se le llama en joint en realidad bueno sí sí sé por qué se le llama en joint es porque simple y sencillamente pues tiene tiene a esta maravilla le podemos cambiar la cantidad de junturas tiene por defecto cinco pueden ser seis siete y así sucesivamente sí si usted se da cuenta las aplicaciones no sólo del en joint sino que de todas las junturas de todas las tuberías o de todos los los las 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 conexiones eso es las conexiones entre tuberías son enormes así que pues nada lo dejo con eso espero les sirva espero que a partir de este momento si usted no lo conocía por supuesto si usted no lo conocía a partir de este momento usted diga demonios esto es exactamente lo que estaba buscando lo que estaba buscando así que pues nada damas y caballeros de verdad de verdad espero que les sea de utilidad nos vemos como siempre la próxima semana para otro consejito rápido y también recuerde si usted quiere más videos si usted es la primera vez que viene pues en primer lugar suscríbase al canal es totalmente gratis si usted quiere más videos hay una enorme cantidad de listas de de reproducción que le pueden servir no sólo de blender también de gimp y de crita de my paint etcétera inkscape y si usted también quiere seguirme en las redes sociales pues las direcciones están en la descripción de este video y en el post del blog y finalmente pues si usted se quiere convertir en mi benefactor y bajar archivos punto blend exclusivos para para benefactores no sólo archivos punto blend también archivos de my paint que son punto o r a archivos de crita archivos de imp lléguese a patrion www.patrion.com pleca a guatemala y dele click al botón rojo de bitcoin patrion me puede colaborar mensualmente desde un dólar hasta lo que usted quiera colaborarme nos vemos la próxima semana como le decía hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y